Hola, en este video tutorial os vamos a enseñar a crear este juego que le hemos llamado invasores representa que estamos en la superficie de Marte y veremos que nuestro protagonista tiene que huir de unos robots que están invadiendo el planeta, podemos movernos, intentar huir y podemos utilizar con la tecla espacio el escudo durante aproximadamente dos segundos pero no podemos volver a utilizar el escudo hasta el cabo de un cierto tiempo aquí arriba nos marca el tiempo que ha de pasar para volver a utilizar el escudo volvemos a ponerlo en marcha para que veáis como funcionaba si aprieto el escudo, automáticamente todos los robots que choquen conmigo mientras tengo el escudo activo desaparecen ¿qué más? también puedo utilizar la tecla, bueno siempre y cuando no me maten antes puedo utilizar la tecla T para aparecer en otro punto pero no puedo volver a utilizar la tecla T para teletransportarme hasta que haya pasado un cierto tiempo ¿de acuerdo? esta es la idea, vamos a ver como creamos el juego para ello como siempre nos vamos a fichero nuevo ponemos el idioma con el que queramos trabajar, en este caso yo pondré español y empezamos a trabajar vale, lo primero que haremos es el gato, no lo utilizaremos por lo tanto lo borro y vamos a incorporar personajes que encontraremos en el apartado de espacio incorporaremos a este personaje y también vamos a incorporar al robot evidentemente vosotros lo podéis hacer con los personajes que queráis y ¿qué más? necesitamos un fondo de escenario para ello nos vamos aquí y o bien escogemos alguno de los que nos ofrece la librería de Scratch o buscamos y cargamos un fondo de escenario que nosotros queramos ahora mismo estoy subiendo una imagen cuando la imagen esté subida lo que haré es reajustar el tamaño de la imagen para que me encuadre todo el escenario para ello empiezo convirtiéndolo en vector cojo esta opción y vamos a alargar la imagen vamos a alargar la imagen para que así podamos ocupar todo el espacio del escenario aún necesito alargarla más y quizás también en ancho a ver, a ver algo así nos podría servir ¿de acuerdo? y si no lo ajustáis vosotros son las proporciones y tamaños que os convenga y vamos a la programación de momento vamos a programar el movimiento del personaje principal para ello empezamos por ajustarle el tamaño nos vamos a apariencia y ajustamos el tamaño aproximadamente al 40% ¿vale? un tamaño razonable para que podamos trabajar con él ¿ves? luego ¿qué más? fijamos el tipo de rotación para evitar que haga giros excesivos fijamos el tipo de rotación en que sólo gire mirando hacia la izquierda o mirando hacia la derecha y de entrada por si acaso se había quedado en otra posición ajustamos la posición inicial mirando hacia la derecha apuntando hacia la derecha lo situamos en una posición aleatoria para ello cogemos esta opción y le decimos posición aleatoria voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor ¿de acuerdo? y ahora otra cosa que podríamos hacer por si acaso se ha quedado oculto en el último en la última ejecución del programa es no esconder perdón sino mostrar de tal manera que ahora el personaje aparece pues en una posición diferente cada vez que ponemos en marcha el programa vale y ahora vamos a preparar el movimiento del personaje para ello cogemos un por siempre y le decimos que si el usuario ha presionado sobre la flecha a la derecha entonces debemos desplazarnos hacia la derecha primero hacemos que el personaje mire hacia la derecha y luego vamos a cambiar el valor de la variable is que es la de la variable x que es la coordenada horizontal en este caso le diremos que sume 6 y si os habéis fijado en el juego original cuando llegaba al borde derecho si seguíamos caminando aparecía otra vez por el borde izquierdo para hacer esto introduciremos un condicional que dirá si el valor de la posición bueno veis que tenemos que ir buscando las diferentes herramientas si el valor de la posición x es más grande que 240 que es el límite de coordenadas por la derecha entonces lo que haremos es fijar el valor en menos 240 esto lo que hará es que aparezca por el otro extremo por el extremo izquierdo vamos a comprobar si funciona le damos al botón derecho y efectivamente el personaje cuando desaparece por el lado derecho aparece por el lado izquierdo y ahora vamos a repetir las teclas de movimiento para ello no esta opción duplicamos y vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar ahora queremos que vaya hacia la izquierda flecha izquierda queremos que mire hacia la izquierda y no queremos cambiar la x en 6 sino en menos 6 vale y ahora en lugar de un más grande necesitamos un operador más pequeño porque lo que debemos comprobar es que la posición esté por debajo del límite izquierdo el límite izquierdo son menos 240 en este caso volveremos a hacer que el personaje vuelva a salir por la otra banda 240 vamos a ver si funciona vamos hacia la izquierda y el personaje vuelve a aparecer por la banda derecha nos estamos dejando una cosa y es añadirle también que vaya cambiando de disfraz siguiente disfraz y siguiente disfraz con esto lo que conseguiremos es el efecto de que vaya cambiando de un disfraz a otro y entonces vemos el efecto de caminar y también veo que tengo tengo un defecto en el fondo me he dejado un trozo en blanco en la parte inferior por lo tanto me voy al fondo y vale es porque esto no lo tenía bien situado ahora sí que estoy ocupando todo el espacio vale volvemos a la programación de nuestro personaje vale de momento ya hemos hecho el movimiento a la izquierda y el movimiento a la derecha y le hemos añadido vamos a ver si es verdad el efecto de que camina va cambiando de vestido y al cambiar de vestido cambia también de disfraz y tenemos el efecto de que está caminando vale ahora queremos que vaya hacia arriba y hacia abajo volvemos a duplicar la misma operación duplicamos esta la colocamos aquí abajo y ahora vamos a cambiar la flecha arriba no es necesario que apunte hacia arriba en esta ocasión podemos retirar esta opción la retiramos y lo único que le decimos es que la variable y que es la coordenada vertical aumente 6 y a continuación le decimos que cambie de disfraz vale y ahora debemos comprobar si el valor este de por arriba vale en este caso necesitaremos un operador más grande y no la posición x sino lo que queremos comprobar es la posición y queremos comprobar que la posición y el valor más alto por arriba sería en 180 por lo tanto si hemos excedido a este valor este lo guardaremos para luego si hemos excedido este valor lo que hacemos es fijar el valor de la y a menos 180 de esta manera aparecerá por la parte inferior comprobémoslo en este caso le damos hacia arriba y sale por abajo vale y ahora paramos el programa y volvemos a clonar el último ya casi hemos acabado el movimiento del personaje en este caso añadimos la flecha hacia abajo le decimos que cambie menos 6 y en este caso lo que queremos comprobar es si el valor de la y es menor que 180 que es la imposición más más baja posible en este caso hacemos que la y vuelva a salir por arriba y sea 180 comprobamos el funcionamiento y vamos hacia abajo y efectivamente vuelve a salir por arriba vemos que el comportamiento del movimiento ya es correcto como nosotros queríamos vale paramos y vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a programar el robot para que persiga al personaje en este caso empezaremos igual que antes cambiando el tamaño del robot nos vamos a apariencia y fijaremos el tamaño aproximadamente al 40% vamos a ver si es un buen tamaño está bien vale y ahora lo que vamos a hacer es que el robot aparezca en una posición aleatoria pero aquí podemos tener un problema podría ser que el robot apareciera justo encima de nuestro personaje y entonces perderíamos directamente para evitar esta posibilidad lo que haremos es utilizar un pequeño truco vamos a poner un repetir hasta que y lo que haremos es calcular que la distancia desde vamos a sensores y en sensores encontraremos el cálculo de la distancia estamos calculando la distancia desde el robot al personaje principal y queremos que esta distancia sea más grande de 100 vale pues lo que hacemos es vamos repitiendo este bucle hasta que la distancia sea más grande que 100 si la primera vez que se genera la posición aleatoria la distancia ya es más grande que 100 pues no es necesario que se repita más pero si todavía no es así se va repitiendo hasta que obtenemos una distancia superior a 100 vale una vez que tenemos esto vamos a introducir un por siempre y es el momento de que el el personaje en este caso el robot apunte en la dirección del personaje principal y que se mueva podemos por ejemplo hacer lo que se mueva dos pasos vamos a comprobarlo efectivamente el personaje pero es para fijaros en un pequeño detalle nosotros nos vamos moviendo y nos va siguiendo pero este giro que hace no nos interesa que lo haga por lo tanto vamos a hacer igual que hemos hecho antes nos vamos a apariencia no perdón apariencia no a movimiento y le dice y fijamos el estilo de rotación en solo izquierda a derecha solo haga cambio de izquierda a derecha y podríamos hacer otra cosa por si acaso que es en apariencia mostrar el personaje una vez que hemos fijado la posición vamos a ver si ahora funciona bien donde está nuestro personaje aquí está nuestro personaje y nosotros nos vamos moviendo y nos va persiguiendo podríamos ajustar las velocidades si queremos que vaya más rápido vale pues ahora lo que vamos a hacer es irnos al personaje principal y vamos a programar las funciones de teletransporte y escudo empezaremos para ello creando tres variables una la llamaremos escudo otra la llamaremos teletransporte estas dos variables nos servirán para fijar el tiempo que ha pasado desde que hemos puesto o desde que hemos apretado el escudo hasta que podemos volver a utilizarlo si la variable tiene un valor cero es que ya podemos volver a utilizar el escudo o el teletransporte si la variable tiene un valor más grande es que todavía debemos esperar y creamos otra variable que la llamaremos escudo on esta nos servirá para saber si el escudo está activo o no activo de momento las hemos creado activas para todos los personajes y queremos que todas sean visibles en la pantalla menos la de escudo on las colocamos de manera que el usuario las pueda ver bien y no molesten en la programación podemos poner por ejemplo una a la izquierda y otra a la derecha o en la posición que más nos convenga vale empezaremos por asignarle valores a las variables en este caso la escudo on tendrá un valor de false que significa que no está activa lo ponemos en inglés que más asignamos a la variable escudo un valor de cero eso significa que no debemos esperar porque ya podemos utilizarla y por último asignamos a la variable teletransporte también un valor de cero y nos vamos a la parte inferior y vamos a añadir la parte de programación que necesitamos para ello empezamos poniendo un sí y nos vamos a sensores y le decimos que si alguien está apretando la tecla espacio con la tecla espacio lo que haremos es activar el el escudo por lo tanto para activar el escudo no solo debemos apretar la tecla espacio sino que simultáneamente y al mismo tiempo se debe cumplir otra condición se debe cumplir la condición de que la variable teletransporte la variable perdón con el espacio con el espacio haremos escudo pues entonces en lugar de esta variable cogemos la variable escudo de acuerdo ¿qué es lo que se debe cumplir? se debe cumplir que la variable escudo sea igual a cero si no no podemos apretarla todavía nos debemos esperar a que la variable escudo esté a cero vale siguiente paso una vez que hemos fijado la variable escudo fijamos el valor de escudo a true eso significa que ahora mismo el escudo está activo hasta que se dé la orden contraria y asignamos también a la variable escudo un valor pondremos por ejemplo de 10 segundos estos son los 10 segundos que debemos esperar para volver a poder utilizar el escudo hasta que no hayan pasado 10 segundos no podremos volver a utilizarlo y ahora enviamos un mensaje el mensaje que enviaremos pues para que sea fácil de identificar será simplemente escudo también de acuerdo y en el mismo personaje hacemos que cuando reciba el mensaje escudo y lo que haremos en este caso es que haremos un repetir hasta que vamos a coger el igual repetiremos lo siguiente la variable escudo le vamos a ir restando uno cada segundo hasta que llegue al valor cero entonces repetiremos hasta que llegue al valor cero y en este caso lo que hacemos es esperarnos un segundo y restarle uno a la variable con lo cual acabamos de crear un pequeño cronómetro un cronómetro que en este caso empezará por el valor 10 que es el valor máximo que le hemos asignado escudo y cada segundo le irá restando uno y esto se repetirá hasta que la variable escudo llegue al valor cero debemos poner aquí menos uno para que vaya restando que más y para que funcione el escudo debemos hacer más cosas debemos crear una imagen gráfica para que veamos que el escudo está funcionando vale recordar que para crearlo apretamos aquí sobre el sobre el pincel y en este caso nos vamos al modo vector y cogemos una circunferencia que la haremos un poco más gorda la línea la haremos ya está bien de color naranja y la hacemos de un tamaño que nos parezca adecuado veis ha de envolver al personaje quizás aún tendría que ser un poquito más grande vale para que veáis que envuelve al personaje de tal manera que ahora le haremos un efecto giratorio y nos dará la sensación de que es un escudo móvil que está girando alrededor del personaje de todas maneras ahora que lo estoy moviendo no lo hagáis así sino que volver a coger fijar el centro y fijar el centro pues eso exactamente en el centro vale para que el centro de referencia de este nuevo personaje que es el escudo esté bien situado vamos a cambiarle el nombre para que no dé lugar a errores le llamamos escudo vale y vamos a la programación de este personaje que acabamos de crear para ello lo que haremos es que al recibir el mensaje escudo lo que queremos es que el escudo efectivamente empiece a girar y nos dé una sensación de movimiento vale primera cosa le damos a mostrar lo cual quiere decir que antes estaba oculto y estaba oculto porque también debemos poner que al presionar la bandera la primera vez que se presiona la bandera el personaje está escondido vale y se muestra cuando recibe la palabra escudo o el mensaje escudo segundo la posición en que se debe colocar es la posición del personaje principal por lo tanto debe ir a la posición del giga vale y ahora lo que vamos a hacer es hacerle un efecto giratorio que en principio lo repetiremos por ejemplo 50 veces pero que si luego nos parece demasiado corto el tiempo o demasiado largo lo podemos acabar de reajustar y lo que hacemos es darle un movimiento giratorio por ejemplo de 15 grados y nos esperamos un tiempo pequeño que podría ser aproximadamente de 0.01 segundos de acuerdo este será el tiempo en que el escudo esté activo cuando se acabe este tiempo debemos hacer dos cosas una es decir que el escudo ya no está activo con lo cual la variable tiene un valor false perdón escribimos bien false y la otra cosa que debemos hacer es esconderlo que desaparezca que ya no lo podamos ver vamos a ver si está funcionando correctamente ahora aprieto la variable espacio y efectivamente el escudo empieza a girar alrededor del personaje y ahora vamos a programar el teletransporte paro el programa apretando el botón rojo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes podemos repetirlo incluso haciendo una operación de duplicado nos situamos aquí abajo y lo que queremos es que el teletransporte funcione con la tecla T y en este caso queremos que el teletransporte funcione solo si la variable teletransporte está a cero ¿qué más debemos hacer? debemos fijar el valor de la variable teletransporte al tiempo que queremos que se tenga que esperar el usuario para volver a utilizarla en este caso yo le daré un valor de 6 segundos vale y haremos algo parecido a lo que hemos hecho antes crearemos un mensaje nuevo el mensaje se llamará nuevo mensaje y se llamará teletransporte como es obvio teletransporte ¿de acuerdo? ¿y qué debemos hacer en este caso? debemos aplicar la operación teletransporte porque si no no hemos ganado nada la operación teletransporte simplemente consiste en que el el personaje se va a una posición aleatoria perdón he cogido apuntar y no era apuntar lo que quería coger lo que quería coger es ir a una determinada posición y que esta posición sea una posición aleatoria evidentemente aquí el jugador asume un riesgo porque podría ser que esta posición estuviera cerca o incluso encima de otro de un robot si queréis mejorar el comportamiento pues ya hemos hecho antes en alguna ocasión como jugar con esto vale y ahora vamos a ver en el mismo en el mismo programa vamos a hacer que cuando se reciba el mensaje teletransporte y vamos a repetir esto porque va a ser muy parecida lo único que queremos hacer es que cuando recibamos el mensaje teletransporte la variable en este caso teletransporte vaya restando uno cada segundo es decir se espera un segundo y le resta uno con lo cual se ha convertido en un cronómetro en sentido negativo que va contando desde el valor máximo que son seis hasta cero cuando llega a cero el bucle se detiene y se acaba y de esta manera conseguiremos que cada vez que se apriete la tecla T el personaje cambia de posición siempre y cuando la variable teletransporte el cronómetro esté a cero si no está a cero debemos esperarnos a que llegue a cero vamos a comprobar su funcionamiento y si aprieto la tecla T ha cambiado de posición pero no puedo volver a utilizarlo hasta que la variable teletransporte vuelva al valor cero vemos que por algún motivo no lo está haciendo correctamente no está restando uno a la variable teletransporte así que volvemos otra vez a nuestro programa y vamos a revisar qué es lo que está pasando el nombre de la variable está mal puesto aquí era escudo el que tiene que restarle uno y aquí era la variable teletransporte a la que debemos restarle uno vamos a comprobar el funcionamiento de las dos cosas que antes no lo hemos comprobado bien si yo ahora aprieto la T me voy a otra posición y la variable teletransporte está restando y hasta que no llegue a cero no podré volver a hacer un teletransporte si ahora aprieto el escudo empieza a girar el escudo durante un determinado tiempo y ahora aunque apriete otra vez el espacio no me deja utilizar el escudo ahora ya sí vale veis que el funcionamiento es correcto ahora evidentemente lo que nos haría falta es detectar las colisiones tanto del personaje principal con los robots como de los robots entre ellos para ello nos vamos en este caso a la programación del robot vale pero antes que nada vamos a hacer un pequeño truco para crear no uno sino diversos robots para hacer esto nos iremos a control y sustituiremos la bandera por empezar un clon en algún tutorial anterior ya habíamos utilizado clones los clones son copias del mismo objeto con toda su programación y todo su comportamiento en este caso lo que haremos es empezar mostrando escondido el personaje y vamos a repetir en un por siempre de tal manera que se vayan vayan apareciendo robots de manera infinita o hasta que se acabe el juego en este caso para ello nos esperaremos un tiempo y este tiempo le daremos un valor aleatorio que puede ir por ejemplo entre 2 y 5 o 6 segundos ¿de acuerdo? y lo que haremos es crear un clon de mi mismo estamos creando clones clones del personaje cada 2 de 2 a 5 segundos de distancia de diferencia ¿de acuerdo? y ahora en cada uno de los clones que acabamos de crear vamos a detectar si el clon es decir si el robot choca con otro robot para detectar si un robot choca con otro robot lo que haremos es simplemente utilizar el color del robot en este caso el color lila del interior del robot pero podría ser que este personaje también tuviera algún matiz de ese color y para evitar problemas lo que haremos es fijar la condición de que simultáneamente está el robot tocando a otro robot y esto lo detectamos porque está tocando el color del robot y al mismo tiempo nos aseguramos de que no está tocando al personaje principal repito ponemos ponemos la condición simultánea con un i de que un robot esté tocando al color lila que corresponde evidentemente a otro robot y que al mismo tiempo no esté tocando al personaje principal si ocurre esto es que un robot ha chocado con otro y en este caso lo que debemos simplemente es hacer desaparecer el robot borramos este clon vale con esto ya hemos hecho las colisiones entre robots precisamente lo que tiene que intentar el personaje es que los robots choquen entre ellos para que desaparezcan siguiente cogemos otra vez un condicional y en esta ocasión vamos a detectar que el robot está tocando al personaje principal vale y ahora pueden pasar dos cosas si el robot ha chocado con el personaje principal y el escudo está activado será el robot el que desaparece y en caso contrario si el escudo no está activado será el personaje principal el que muere para ello vamos a añadir una condición que diga si vamos a ver si la variable si la variable y recordemos el nombre que tenía la variable la variable era escudo on si la variable escudo on tiene el valor true es decir la variable está activada y por lo tanto el escudo está en funcionamiento en este momento muy sencillo entonces es el robot el que debe desaparecer borramos este clon y desaparece esta copia del robot en caso contrario en caso contrario en caso contrario es el protagonista el que acaba de perder para ello lo que haremos es nos vamos a eventos y vamos a enviar un mensaje vamos a enviar un mensaje y nos esperaremos a que la acción del mensaje esté acabada en este caso el mensaje que enviaremos será un mensaje que diga gain over vale este mensaje hará una serie de opciones en el otro personaje nos esperaremos a que las acciones acaben y cuando las acciones ya hayan acabado detendremos todo detenemos el funcionamiento de todos los programas y ahora nos vamos al personaje principal y lo que haremos es que el personaje principal si recibe el mensaje de gain over debe hacer una serie de acciones vamos a ver primero para recibir el mensaje hacemos esto ahora lo que haremos es parar todo el funcionamiento del robot queremos que cualquier otro funcionamiento del robot deje de funcionar para que ya no podamos moverlo o hacer cualquier o apretar la espacio o cualquier otra tecla por lo tanto otros programas de este objeto se detienen y ahora lo que hacemos es repetir vamos a ver repetir repetir unas cuantas veces por ejemplo unas 15 veces un pequeño efecto para que dé la sensación de que el robot está desapareciendo podemos por ejemplo irnos a apariencia y decir que el tamaño del robot en este caso con esta función el tamaño del robot vaya disminuyendo 4 podemos también por ejemplo fijar un un efecto de color y decirle que haya un incremento en el efecto de color de 15 con lo cual el robot irá cambiando también de color y podemos incluso hacer que el robot vaya girando sobre sí mismo ahí el robot estamos hablando todo el rato del protagonista el protagonista acaba de perder y lo que estamos haciendo es dar la sensación de que va desapareciendo mientras cambia de color y mientras gira introducimos una espera que puede ser de aproximadamente 0,1 segundos 0,1 segundos y cuando ya se acabe todo esto pues simplemente escondemos el personaje y ya podemos detener todo detener el programa entero y creo que con esto hemos acabado el funcionamiento de todo el juego vamos a ver si funciona correctamente pongo la bandera en marcha huyo y ahora me voy a dejar matar y efectivamente el personaje pero veis que no vemos el efecto de giro de acuerdo esto es por lo siguiente porque al principio del programa hemos puesto una rotación solo del tipo izquierda derecha si queremos que se vea el efecto de giro debemos irnos a movimiento y ahora sí que nos interesa de que el giro se pueda dar en todas direcciones vamos a ver si ahora lo hace bien sí ahora sí vamos a ver si todo funciona correctamente huimos nos vamos por aquí aparecemos por el otro lado van apareciendo más robots si los robots chocan entre ellos desaparecen veis que lo han hecho si yo por ejemplo aprieto la T de teletransporte empiezo o salgo en otra dirección en otro punto y si ahora aprieto el espacio aparece el escudo que dura un tiempo y durante ese tiempo si algún robot choca conmigo pierde desaparece quizás quizás el escudo duraba demasiado tiempo si queréis ajustar el tiempo que dura el escudo pues lo que debéis hacer es ir a la parte de programación y vamos a ver dónde habíamos ajustado el tiempo del escudo aquí y en lugar de hacerle por ejemplo 50 repeticiones podríamos hacer 40 repeticiones y esto es todo espero que lo hayáis entendido y que podáis incluso perfeccionar el juego que podáis